Luego de que trabajadores de la empresa Gas 1 en Atlixco votaran en contra de legitimar su contrato colectivo de trabajo por diversas anomalías, fueron despedidos cinco trabajadores sin justificación alguna y les impidieron la entrada a la empresa. Pues estamos aquí afuera de la planta porque me acaban de despedir. Es un acto más de represión por el movimiento que se ha venido encabezando, que se ha venido llevando por el cambio de sindicato. Bueno, ayer fueron las votaciones, aquí en Atlixco resultamos ganadores y en consecuencia para el día de hoy cinco compañeros estamos despedidos. Entonces estamos aquí afuera levantando la voz para que seamos escuchados y llamamos a la población para que nos echen la mano, nos apoyen y vengan aquí a manifestarse. No simplemente no nos dieron ya explicación, simplemente están despedidos y eso es todo. Sí, a mí ni siquiera me dijeron más porque pues yo llegué obviamente, pues intenté grabar un video para tener alguna evidencia de lo que estaba sucediendo y me dijeron, ¿sabes qué? Es que no puedes grabar, digo, pero pues estoy en mi derecho para que pueda yo tener alguna prueba de lo que me están diciendo. Me dicen, no, no, no puedes grabar aquí, si no, pues hazte el favor de retirarte y ya no me dijeron más. Entonces, este, eso es lo que está pasando en este momento. Mencionaron que se trata de una represaria hacia ellos por parte de los encargados de Gas 1, por lo que reprueban el actuar de ellos. Y me acabaron de despedir también de aquí de la planta, este, les pregunté los motivos y no me quisieron dar, nomás me dijeron que estaba yo despedido y que me, si, tenía yo la amabilidad de retirarme de la, de la planta. ¿Esto fue a consecuencia de...? De las votaciones de ayer, ya son represarias contra uno, personal más que nada, ya todo esto es personal. Sí, nos sacaron ahorita para afuera. ¿Y no se acercaron las autoridades a hablar con ustedes? No, no, nadie se acercó, bueno, para mí nadie se acercó, no, no hablaron conmigo ni nada, nomás me dijeron que estaba yo despedido, les pregunté los motivos y no me quisieron dar los motivos porque estaba yo despedido. Dijeron que acudirán a todas las instancias correspondientes para que se les devuelva su trabajo y respeten sus derechos. Sí, me decido de cambiar el sindicato por las represalias que tienen ellos, que este, si es que no, no se porta uno bien, tiene uno que estar a la orden de ellos, como esclavos, supuestamente, pues sí, así, como nos quieren tener como unos esclavos ellos, y, pues sí, yo veo mal eso, yo sí estoy en contra de estas arbitrariedades donde la empresa se deja manipular por el sindicato, no sé qué intereses estén manejando ahí ellos, pero yo pienso que esta es una evasión de impuestos y, pues sí, le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto y, pues, para que esto llegue a buen término y los compañeros que están ahí todavía laborando, están ahí pendientes, pues que se den cuenta que nos están utilizando, nos están utilizando la empresa para intimidarnos a todos para que estemos acatados a sus órdenes de ellos y eso, pues, no les gustó a ellos, ¿verdad? Por su parte, Alba Córdoba Campos, representante de la CRT, aseguró que eran todo lo que está en sus manos para que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos. Y como aquí en Planta 1 ganaron los trabajadores, ganaron y rechazaron todos los actos que había ejercido la empresa a través de un contrato colectivo que nunca habían aprobado, la empresa está tomando represiones de manera ilegal. Si la empresa es delincuente, no nos queda ninguna otra medida para salir adelante que la protesta pública. Hacer uso de nuestro derecho, de la protesta pública y además exigir que se presenten las autoridades, porque actos delincuentes como este no lo podemos permitir. Simplemente estamos a espera de que arriben las autoridades, de que arribe la Secretaría del Trabajo. Vamos a hacer una protesta también a nivel nacional, una protesta ahorita en el Estado de Puebla y vamos a hacer una campaña nacional en medios de comunicación. Desde la mañana ciudadanos y compañeros se dieron cita para respaldar a los trabajadores de Gas 1, pues coinciden que estos despidos injustificados no solo afectan a los trabajadores, sino a sus familias, pues ellos son quienes llevan el sustento a sus hogares. Sí, estamos en eso todos y por lo mismo estamos apoyando, que no es injusto que los despidan así. Y estamos aquí apoyando a los compañeros para que les regresen su puesto. No se nos hace justo que ayer, ahora sí que por apoyar a, ¿cómo se dijera? Ajá, ahora ya hay represalias con ellos. O sea, literalmente, no sé qué es lo que quiere la empresa, nosotros estamos peleando nuestros derechos, no estamos peleando otra cosa. Mientras no haya reinstalación de los compañeros, pues creo que no vamos a presentarnos a laborar, porque somos un equipo y en estos momentos es cuando más tenemos que estar unidos. Sí, pues de mí depende mi familia, entonces de mi trabajo, entonces ellos están pasando a atropellar mi patrimonio, mi patrimonio laboral, entonces ellos no tienen conciencia de nada de eso, entonces la misma empresa, yo pienso que no ha tomado cartas en el asunto, sino que esto ya nada más es personal, es una represión personal contra nosotros los trabajadores. Hasta el cierre de esta edición, el plantón se mantiene en las afueras de la empresa Gasuno, en donde se encuentra presente Alba Córdoba Campos, representante de la CRT y los trabajadores que fueron despedidos. Y bueno, está bien que ellos quieren respuesta para sus intereses, y los intereses de los trabajadores, ¿cuándo? ¿Saben cuántas familias atlisquenses están quedando sin garantizar, pues el que los trabajadores lleven el alimento de todos los días? Eso tampoco es correcto, y la actitud que lleva la empresa es totalmente equivocada, porque lejos de establecer un canal de diálogo, de resolver, de tomar acuerdos, bueno, pues se tratan de burlar de la voluntad de los trabajadores. Cabe mencionar que mantendrán el paro laboral y la manifestación pacífica, hasta que los trabajadores sean reinstalados. Reportos para STV Puebla, Brenda Jiménez.